Señor Arboleda, buenos días. Buen día, Néstor, ¿cómo estás? Señor Arboleda, usted es el hombre que bajó la bandera LGBTI en el pueblito paisa, la rasgó, la cortó, ¿no es verdad? Sí, señor. Usted fue multado, tiene que pagar dos multas por la policía, ¿no es verdad? Dos comparendos. Dos comparendos. Tendrá que acudir a un programa pedagógico de convivencia, ¿cierto? De que tenga, no, y no pienso acudir, tampoco. Ah, bueno, usted... No voy a acudir a ningún programa de ninguna resocialización ni de pedagogía, porque es que no veo la necesidad. ¿Cómo que no veo la necesidad? ¿Y está muy orgulloso de lo que hizo? Claro. Señor Arboleda. No tengo por qué... No, es que, Néstor, venga, yo no tengo por qué sentir vergüenza. No tengo por qué sentir vergüenza. Señor Arboleda, acláreme una cosa. ¿Es cierto, primero, que ese acto fue el lanzamiento de su campaña política al Consejo de Medellín? Pues, mire, ustedes son muy impresionados en sus noticias y se mantienen muy desinformados. Yo no estoy aspirando al Consejo de Medellín. Bueno, listo, chuleado el tema, no está aspirando al Consejo de Medellín. La bandera ya usurpa el asta de la bandera del Departamento de Antioquia, que es la bandera que representa nuestra identidad. Sí, y nos secuestra la bandera de Antioquia. Entonces, Antioquia queda doblegada y la bandera del orgullo gay queda en el poder. Y ellos están en el poder. El tema aquí es la soberanía del Departamento de Antioquia y nuestra bandera. ¿Quiénes, señor Arboleda, quiénes están en el poder? Una bandera representa a un Benéstor, mire, una bandera representa a una nación o a un territorio, ¿sí? Y aquí está en estos momentos, o estuvo hasta ayer, quizá la bandera del orgullo gay. Ellos no tenían por qué bajar nuestra bandera y ponerla de ellos. Pues que pongan otra asta o que dicen la de ellos en otro lado. Pero no tienen por qué secuestrar la bandera de Antioquia. No tienen por qué secuestrar nuestra bandera y bajarla y colocarla de ellos allá. Señor Arboleda, las banderas no se secuestran. Lo hizo una autoridad legítima que bajó una bandera y temporalmente, en la conmemoración de un día, hizo otra bandera. ¿Cuál es el problema de eso? No, puede ser un minuto, puede ser un segundo, puede ser una hora. El tema aquí es que nuestra bandera es sagrada y tiene que estar en el asta de ella. Y no tienen por qué reemplazárnosla por una bandera que no representa a la totalidad del pueblo antioqueno. Señor Arboleda. No, permítame, termino, Néstor, porque entonces la situación se nos va volviendo maluca. Mire, esa bandera no representa al pueblo antioqueno. Esa bandera representa a una minoría, a un grupo de personas, pero no representa a la totalidad del pueblo antioqueno. Entonces no pueden pasar por encima, con su orgullo, por encima de la identidad del pueblo antioqueno. No, señor. Aquí la situación no es así. Señor Arboleda. Nosotros estamos diciendo respeto por nuestra bandera y por nuestra identidad. Ellos fueron los que nos faltaban. Señor Arboleda. Y la, y la, venga, y le cuento. Pero déjeme preguntarle, porque si no esto se pone maluco. Bueno, dale. Señor Arboleda, ¿qué es nuestra identidad? ¿Nuestra identidad es lo que usted piensa? No, la identidad mía, mire, le voy a contar. ¿Qué representa la bandera del departamento de Antioquia? Pero no es lo que yo pienso. Es lo que pensamos la gran mayoría de todos los antioqueños. Que en estos momentos nos sentimos ofendidos, porque en un acto arbitrario, el señor alcalde Medellín, por granjearse los votos para su posible campaña a la presidencia de esta comunidad, decidió bajarnos la bandera y ponerla de ellos. Es que aquí hay que hablar a plata blanca. Mire, aquí los aspirantes a las escaldías y los aspirantes a llegar a la primera magistratura aquí de Colombia creen que si no es granjeándose el favor de estas comunidades, no llega. Y entonces deciden pasar por encima de la gran mayoría de las otras personas. No, señor. Ellos aquí tienen que respetar. Y así, Néstor, a usted le duela, a Blue Rayo le duela, a la Donnerú le duela, a Revista Semana le duela. Nosotros vamos a hacer respetar nuestra bandera y nuestra identidad. Señor Arboleda, ¿ser homofóbico es la forma de hacer respetar la bandera? Mire, yo no sufro de homofobias, porque mi idiosincrasia no me deja ser homofóbico. Y no me permite serlo. Pero lo que he oído todo este tiempo, en estos cinco minutos de entrevista, es un discurso homofóbico, señor Arboleda. No, el tema aquí no es de homofobias. El tema aquí es de la soberanía de Antioquia y el respeto por nuestros símbolos patrios y el respeto por nuestra bandera. El reclamo no se lo estoy haciendo a la comunidad LGTBI y demás letras. El reclamo se lo estoy haciendo a la administración. ¿Por qué? Porque esta administración, cuando se postuló, o se posesionó, cuando fue elegido alcalde, él juró fue ante la bandera de Antioquia, no ante la bandera de los niños de ellos. El debe es lealtad y patriotismo a la bandera de Antioquia. Señor Arboleda, oigo y leo que usted se define como un hombre de bien, ¿cierto? Sí, señor. Ustedes me han querido hacer ver como un criminal, como un delincuente. Un hombre de bien. Diga, los valores que usted defiende. ¿Usted estuvo 14 meses en la cárcel? Usted miente. ¿Cuántos meses estuvo en la cárcel? No he estado ni un solo mes en la cárcel de... ¿No tuvo un proceso en el año 2003 acusado de robo, de hurto? No, señor. Ustedes son muy precisos. Pues bien le digo, están muy mal documentados. Y que valga esta oportunidad para que aclaremos esos temitas. El que sacó esa calumnia contra mí fue el periódico Publimetro. Ustedes, como están tan mal documentados y quieren les hacerme ver como un criminal, no se han cerciorado bien de la noticia. Mira, yo no estuve en ningún momento 14 meses en la cárcel de Villavista. Y así lo confirmó el que era director de la cárcel en ese tiempo, el teniente Flores. ¿Cuánto tiempo estuve en la cárcel, señor Arboleda? Mire, le voy a decir. Cuando yo cumplí 17 añitos, en el año 1993, entré un 3 de julio y salí un 4 de julio. Eso fue. Solamente, entró el 3 y salió el 4 del mismo año. Sí, señor. Y un día para otro, el 30azo que llamábamos. ¿Y eso fue por qué causa? Pues esa historia es larga. Si quiere, pues... No, 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 pero solo quiero saber. Eso fue una riña, fue un robo, ¿qué fue? No, no, fue el 30azo que llamábamos. El 30azo lo cogían a usted en la calle. ¿Pero por qué? No, por eso le digo. Si quiere, le cuento la historia bien, porque, mire, si se la cuento a medias... No, quiero saber, quiero saber. ¿Pero qué es el 30azo, señor Arboleda? Es que no sabemos. No, mire, aquí... Lo que pasa es que, mire, aquí en algún tiempo a usted lo cogían y lo conducían a una estadía de policía o a una parte de... ¿Pero por qué? Cuénteme por qué. No, la historia es larga. Si usted me va a contársela, porque si se la cuento a medias... No, pero quiero saber, el delito era robo, ¿no es verdad? Sí, señor. Ok. ¿Es cierto, señor Arboleda, que usted... Pero venga, no, pero no lo dejemos ahí. No lo dejemos ahí. No, pero quiero saber cuál es el hombre de bien que usted es. ¿Es cierto que usted amenazó a una mujer que le prestó dinero? El tema aquí fue, mire, vean esto. Señor. Si usted me pregunta y me deja contestar la medias, yo no le sigo dando la entrevista. ¿Por qué? Porque usted lo que quiere hacerme ver a mí es como un criminal. No, le estoy preguntando. No, si me deja aclararle primero el tema por el cual yo fui... Por el cual me metí hoy en día para otra bella vista. Después le aclaro esto. Pero yo no voy a ver que usted me haga ver a mí como un criminal, como un delincuente. Ustedes vienen haciendo eso desde hace mucho tiempo conmigo. Para atacarme porque yo tengo una posición firme y protesto por lo que sé que tengo que protestar y por lo que es mi convicción y defender lo que tengo que defender. Ustedes le cuento. Si usted quiere saber mi historia y mis problemas personales, que son como los de cualquier ser humano en el planeta Tierra, pues yo se los cuento. Se los cuento. Pedro, completica la historia, no a medias. Porque usted lo que quiere es hacerme quedar mal a mí. ¿Cuánto tiempo se demora contándome su historia personal para tomar la decisión si tengo tiempo o no? No, mire, eso se lo resumo. Porque entre yo a la cárcel de Bellavista, tenía 17 años, una hermana mía estaba enferma en el hospital San Vicente de Paúl, yo trabajaba en un taller de joyería, no me pagaban sueldo, solamente me daban los pasajes, llevaba ya mucho tiempo trabajando ahí, le pedí el dinero prestado al patrón para pagar el hospital de mi hermana, no me lo prestó, cogí dos anillos, los empeñé y pagué el hospital de mi hermana, fui y le di al patrón, yo cogí esto, y entonces él me montó denuncia y me llevaron de un día para otro a la cárcel de Bellavista, él al otro día fue y me sacó y me dijo, Emilio, ¿dónde empeñó los anillos? Y yo lo empeñé ahí. Eso fue lo que pasó. Ok, ese es un episodio. El episodio de la amenaza a la señora que le prestó dinero, ¿es cierto? Ese episodio es el siguiente. Ella sí prestó un dinero para una publicidad. Yo la llamé, iba haciendo el mes de diciembre para darle la mitad de ese dinero. Ella se enojó, se fue para Cali, volvió de Cali, y ella quería tener ciertos cuentos conmigo y que me decía que fuera a la oficina de ella, que estaba solita, me llamaba, me decía que le mandara fotos. Yo vi que ese era un cuento en que no me podía meter, porque yo soy una persona que tengo ya mi pareja, hace 11 años, y ella es celosa. Entonces, esta señora, Irene Morán, amiga de una señora, Moneda Herrera, del Centro Democrático, como yo no apoyé la candidatura a fondo de Iván Duque, contactaron a un periodista de el Canal 1, me llamaron a irritarme, yo estaba enojado en esos momentos, y le dije, Irene, no me esté percibiendo, ni me esté molestando, y más llamándome a poner el teléfono en altavoz. Un día esto me da rabia, y iba a coger a todo el mundo a chufo, le dije así. Se fue, me mandó a la inspección de LEN, fui a la inspección, allá me disculpé con ella, le pedí perdón, le dije, discúlpeme por invitarme con usted, no soy así, le pido perdón. Pero ella en la entrevista que le dio al periodista del Canal 1, no fue capaz de decirle que yo me había disculpado, que le había pedido perdón, y que me había compromisado comprometido a pagarle su dinero, sino que se fue, buscó el periodista para atacarme, que por el hecho de que yo soy una persona que admiro aquí al presidente Uribe, que por el hecho de que he rendido aquí, de que no venga esta gente a imponerlo lo que ellos no tienen imponer. Señor Bollea, señor Bollea. Aprovecharon eso, permítame, aprovecharon eso para atacarme a mí y atacar al presidente Uribe. Ese ha sido el tema. ¿Cuál es su otra pregunta? Sobre dos hijos que tengo. ¿Qué me dijo? Sobre los hijos que tengo. Sobre los procesos por inasistencia. No, quiero, quiero. ¿Son ciertos, señor Bollea? No, por eso. Me ha sido otra pregunta sobre el tema que ustedes han sacado. Eso, eso. Le está preguntando si es cierto que usted tiene un hijo y que no corresponde y que no responde usted por sus obligaciones legales. Vean, yo le voy a decir, yo no tengo hijos. Yo lo que tengo es un muchacho que yo le di el apellido mío. Ay, ¿eso no es hijo? Hay que... Espere que le voy a explicar. Entonces, empecé a responderle a esta dama, a corresponderle, pero ella empezó a perseguirme, a hostigarme, a atropellarme. Entonces, le dije, nos vamos por vía de ley. Por vía de ley, pero usted no le da el hecho de que yo le esté correspondiendo, le esté respondiendo para atropellarme y llamar a la empresa mía a hacer chismos. Ese es el tema. Sí, eso no se llama... ¿Qué otro me va a preguntar? Señor Arboleda, ¿eso no es un hijo, acaso? Usted respondía por su hijo y dejó de responder por su hijo. Sí, señor. ¿Cuál me queda otra cosa más preguntar? No, quiero saber si con estos antecedentes... Si con los problemas judiciales, usted se considera que es la persona que tiene la autoridad moral para llevar la representación de los antioqueños y bajar una bandera que le resulte incómodo. Es que venga, Néstor. A ver. Es que esos problemas... Venga. Si yo le pongo a buscarle su vida personal, de pronto le encuentro otros pecados, a usted también. ¿Cierto? Sí. Entonces, el tema aquí no es mi vida personal. El tema aquí es la bandera del departamento de Antioquia, la usurpación de la bandera del departamento de Antioquia. Precisamente. Y el tema... No, señor Arboleda, irrespetuosamente le digo. Ese es el tema. El tema es también el señor que bajó la bandera de... la bandera en el departamento de Antioquia. Sí. Pero, señor Arboleda, le pregunto a usted. Usted precisamente, señor Arboleda, estaba diciendo que a usted no le importaba si ponían en otra hasta la bandera del orgullo gay. Entonces, ¿qué necesidad había de que la rompiera como lo hizo? No, mire, es que el tema era bajar la bandera e impedir que se volviera a montar la bandera en el asta que no le pertenece. Yo no me podía poner a planchar la banderita del orgullo gay, a sobarla y a entregarse la ciencia y les dea pasitos lindos. No es quien bajara la bandera de Antioquia y la rompiera. Es decir, ¿por qué sí se puede hacer eso con los símbolos de unas comunidades y usted no espera que lo manejen distinto? No, no es un símbolo patrio, señora. No, pero es el símbolo de una comunidad. Pero no está por encima de la bandera del departamento de Antioquia. Es que con el solo hecho de haber usurpado el asta de la bandera de Antioquia nos atropellaron. Aquí el alcalde no tiene esa autonomía de bajar nuestra bandera y reemplazarla por otro símbolo. ¿Y usted por qué cree tener la autonomía y la autoridad para bajar una bandera? Claro, yo sí tengo, ya tengo la autoridad, tengo la autonomía para defender mis símbolos patrios. ¿Le digo por qué? Porque yo soy reservista de la gloriosa infantería de Marina y yo juré defender nuestros símbolos patrios. Ese juramento es eterno. Yo no le faltaba ese juramento. El alcalde de Medellín sí faltó ese juramento porque él juró cuando se posesionó en su cargo fue ante la bandera de Antioquia, no ante la bandera del orgullo gay. Esa bandera es de una comunidad en especial, no del departamento de Antioquia. Señor Arboleda, usted sabe que el señor alcalde de Medellín es una autoridad civil, que él fue elegido en unas elecciones. Y lo elegimos para que gobernara para todos los medellinenses, no para un grupo en especial. Y a usted le parece que un día izar la bandera de la comunidad LGBTI, que es un símbolo de tolerancia y que es un símbolo de apertura, ¿y le parece que eso es un delito que el alcalde se equivocó? Claro que se equivocó, nos atropelló, pero seamos honestos, es que ustedes le hacen lobby al orgullo gay y a la comunidad LGTB, porque ustedes sacan provecho de eso. Seamos honestos. Señor Arboleda, ustedes no existen. Yo defiendo que haya unas personas que tengan derecho, que son minorías y que hay que respetarlas, y que eso fue lo que intentó el alcalde de Medellín respetarlas para que no haya personas como usted que van a agarrar a cuchillo los símbolos. No, hombre, venga, no fue a cuchillo. Vuelvo y le digo. ¿Cómo que no fue a cuchillo? ¿Entonces fue qué? ¿A navaja? No, señor. Sí, era... Mire, nosotros los antioqueños en nuestro carril mantenemos una navaja como herramienta de trabajo precisamente para esos menesteros. Para darle la navaja a lo que no les gusta. No, nosotros los antioqueños es un plural también, señor, muy exagerado decir que nosotros los antioqueños cargan carril y todos navaja adentro. Eso también no habla en plural en nombre de todos. Ese, sí, nosotros los antioqueños, eso es una parte herramienta de trabajo. Pero, ¿sabe qué? Ustedes sacaron un hombre lleno de odio con un cuchillo en la mano. Así fue lo que ustedes sacaron. Bueno, entonces corrijo. Un hombre lleno de odio con una navaja en la mano. No, yo no llame a nadie al odio. Ni llamé a que la comunidad LGTB sea exterminada. Yo llamé fue a que la alcaldía de Medellín nos respete nuestros símbolos patrios. Y llamé a esta comunidad a que para ellos recibir respeto primero tienen que respetar a ellos también. Señor, señor Arboleda. Y también se le podría decir lo mismo a usted, señor Arboleda, para recibir respeto también debe respetar a los otros. Y fue un acto de irrespeto. Yo no los respetaba a ellos. No, no, yo no los respetaba a ellos. Es que el irrespeto es de ellos. Porque no debieron ni siquiera de haber insinuado bajar la bandera del departamento de Antioquia. Ni siquiera insinuarlo. Pero lo insinuaron, lo hicieron, hicieron su ceremonia, bajaron la bandera del departamento de Antioquia, nos la secuestraron y montaron la a ellos. Déjeme hacerle una pregunta final. Usted vio la marcha, este fin de semana hubo marchas en las principales ciudades, en Bogotá, en Barranquilla, en Cali, unas con mucha asistencia, otras con menos asistencia. ¿Usted vio la marcha del domingo de los gays en Medellín? Eso es otro atropello. ¿Por qué? Y le voy a decir por qué. Ni usted ni yo podríamos salir en pelota por la avenida oriental. Lo que nos nos arrestan. Esta gente sí puede salir en pelota y a mostrar sus senos y sus naigas por la avenida oriental. El papá que va con su hijito de la mano o su hijita de la mano está sometido a ver eso. Nadie lo defiende, nadie defiende a esos niños que porque los que tienen los derechos son ellos y a ellos hay que respetarlos. Entonces, eso es otro atropello. Porque es que aquí el respeto es solamente para usted. El respeto es para la gente que sale a fumar marihuana por la avenida oriental en su marcha. El respeto es para esta gente que sale así. Pero para nosotros no hay respeto. Si yo salgo en pelota por la avenida oriental me arrestan hombres. El respeto es para todo lo que diga la ley y la constitución. Este que usted se está imaginando es el país del siglo XVIII. Es que por eso yo le digo eso está hecho a la medida de ellos no a la medida de la gente que no practicamos esas cosas. Si usted dice que aquí las leyes para todo el mundo empecemos a evaluar eso. Porque hoy le digo yo no podría salir en pelota por la avenida oriental me arrestan. Pero señor Arboleda aquí después de lo que usted hizo también el edificio de la gobernación el edificio de la alcaldía tienen la bandera LGTBI incluso la tuvieron marcada con los colores las luces de colores que siempre lo hacen y también la bandera está otra vez en el pueblito paisa. ¿Usted está incentivando a que otra vez la bajen? ¿Eso es verdad? No, yo lo que estoy proponiendo es lo siguiente que nos juntemos los antioqueños que amamos nuestra tierra nuestros símbolos patios con dinero de nosotros hagamos nuestra bandera de Antioquia y marchemos hasta el pueblito paisa a recuperar nuestra soberanía a izar nuestra bandera y a recuperar nuestra identidad y a bajar esa bandera que no nos representa eso es lo que estoy proponiendo. Ah, a volver a bajar la bandera No, es que mire el mensaje que a nosotros nos está dando la comunidad LGTBI a mí esa bandera tampoco me representa pero entiendo que esa es una bandera que sí representa la tolerancia la capacidad de aceptar a unas personas que son diferentes a usted y a mí No, la tolerancia representa la bandera de Antioquia nuestros valores Pero, pero señor Arboleda ¿qué problema hay? Pero, ¿qué problema hay? Que esté la bandera de Colombia la bandera de Antioquia y por estos días en los cuales se están celebrando unas fechas especiales se ponga otra bandera adicional? ¿Qué le quita? ¿Qué le quitaría? ¿Qué le quitaría? Venga, venga Yo le voy a decir una cosa Entonces, resulta y sucede que ustedes porque no en vez de colocar esa bandera me colocan la mía Yo tengo una especial que representa también a un grupo especial de personas coloquemos esa ¿Qué grupo especial de personas? No, venga No, permita Y la semana que entra Colocamos otro grupo Claro que sí pues, si se puede hacer Si son grupos representativos de una comunidad y representan luchas pues es importante Si usted quiere crear una bandera de la discriminación cree la bandera de la discriminación Pero no baje otras banderas Vea Esa bandera no debe estar allá Mira, aquí existen comunidades más atropelladas que esa comunidad LGTB Las niñas de Rosa Blanca que son víctimas no pueden poner su bandera allá Entonces, no me venga a decir que es que es que no Señora Coreda Allá en ese sitio ha sido izada la bandera blanca de La Paz En ese sitio han bajado varias veces la bandera de Antioquia para izar banderas de otra naturaleza Y entonces como usted votó en el plebiscito de hace tres años entonces usted baja la bandera de La Paz porque atenta contra la comunidad Votamos en el plebiscito de hace tres años Claro, no al plebiscito y como esos están los acuerdos de La Habana la ideología de género no lo quieren imponer es que seamos honestos por eso usted está haciendo lo bien por eso la alcaldía hace lo bien por eso la gobernación hace lo bien porque ustedes están por cumplir ese pacto de La Habana y eso está incluido ahí la ideología de género imponerla en los colegios el mismo Humberto de la calle Lombana salió a decir que es que usted no nacía hombre ni nacía mujer una locura de esas por Dios en los colegios nos están adotrinando los niños una sinvergüenza total para ustedes todos los que nos oponemos a las sinvergüenzades de ustedes somos criminales y la gente de bien son así yo no digo que usted sea criminal que usted sea criminal por eso mire a usted le parece venga usted dice que yo no tengo derecho a salir aquí a reclamar porque tengo mis problemas personales cierto pero le parece muy bien ver a los sinvergüenzades de la parte del poder eso si le parece bien a usted violadores que nos han violado las niñas aquí en el departamento de Antioquia a mi me parece voy a quedar pendiente de lo que haga la fiscalía lo que digo es que usted tiene que arreglar primero sus problemas de justicia la firma falsificada la amenaza a la señora el robo de los años 90 no ha habido otra imprecisión suya está hablando de una firma falsificada otra imprecisión ustedes hacen el ridículo por dios mire me cuento usted está muy mal de investigadores tiene que ponerse las pilas y hacerle el llamado de atención está muy mal listo señor Arboleda usted va hoy a la fiscalía sabe que está en un problema de carácter penal ante la fiscalía por este tema no no es que la fiscalía lo que debe hacer es ir a capturar los que le bajaron la bandera en Bogotá y apuñalearon al vigilante eso sí es grave sí pero la fiscalía no puede salir a decir que esta bandera del orgullo es un bien del Estado desde cuando aquí esa bandera es un bien del Estado yo veo señor Arboleda que usted tiene la tendencia a tomar la justicia por mano propia no señor la justicia es una sola y entonces usted debe haber justicia para todo usted que era que le correspondía a usted bajar una bandera porque representa unos intereses que no están en sus afectos no claro usted un día amenaza a una señora un día se robó unos anillos porque tenía un problema económico señor Arboleda se lo conté se lo conté ya ese ha sido el problema pero entonces ustedes por esos detalles me han querido ver como un criminal peligroso ¿por qué? porque usted lo que quiere es que a mí me pase algo y entonces le iba a decir no, él se lo merecía se lo merecía no venga vea a ustedes le falta honestidad más que a mí yo soy más honesto porque no tengo temor de salir a contarle a la gente que como todo ser humano he tenido problemas ustedes son más deshonestos que yo señor Arboleda le agradezco me honra usted con sus palabras le agradezco mucho estos minutos señor Arboleda me imagino que va hoy vuelvo a tener noticias suyas cuando vuelva al pueblito paisa sí, claro allá estaremos pisando nuestra bandera de Antioquia eso señor Arboleda que vivan los machos machotes como usted y que viva todo el pueblo antioqueño total eso total y aquí hay que despertar ese orgullo por Antioquia el amor por Antioquia y no solo por Antioquia todos los colombianos tienen que volver a despertar su fervor por su tierra por sus tradiciones por sus raíces por su idiosincrasia que eso se ha perdido eso es lo que necesitamos aquí no por cultura foránea sino por lo de aquí por nuestra identidad eso 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 de los gays es pura cultura foránea ¿cierto? eso es un invento y una moda eso es un invento y una moda entonces ya que por moda todos tenemos que ser gays o nos quieren imponer a las malas que tenemos que ser gays que porque es que esa es la situación no señor nosotros aquí defendemos el diseño original de la familia papá, mamá e hijos como pilar fundamental de la sociedad señor Arboleda gracias muy bien gracias señor